...pública con sus distintas especialidades, como lo es policía de la preventiva, bomberos, turística, así como las áreas administrativas de inteligencia y de monitoreo del C5, se instalaron diversas cámaras de vigilancia, las cuales están siendo monitoreadas de manera permanente desde el Centro de Comando y Control C5, que se tiene sobre el periódico ecológico, y que desde ese punto se toman diversas medidas y acciones. Contamos con la presencia de Guardia Nacional y la Secretaría de Marina Armada de México, y con estrecha colaboración con la Policía, la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla. Por ello, únicamente a referir el estado de fuerza que se tiene por parte del Estado, es de 1.453 elementos distribuidos en distintas especialidades, y que en los últimos días se ha logrado el aseguramiento de cinco personas, las cuales se han dedicado a la reveta de manera no autorizada de boletos, puntualmente del Palenque, que han sido puestos a disposición del juez calificador, también de cinco personas que han sido detenidas por alterar el orden público dentro de la feria, las cuales se han reaccionado de manera oportuna y de manera inmediata, sobre todo al momento de percatarse de esta actividad. Se han logrado localizar a distintos menores de edad, que en su momento no han sido localizados por sus padres de familia, y estas personas han sido entregadas de manera oportuna, sanas y salvas. En ese mismo sentido, también se ha hecho una serie de recomendaciones, las cuales se advierte, se están llevando a cabo, y que me voy a permitir reiterar nuevamente ante ustedes. Estas recomendaciones iniciadas por la Secretaría de Seguridad Pública son las siguientes. Establecer un punto de contacto entre los familiares que asisten a...